Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarles ahora de cómo se baja la presión arterial usando potasio, usando magnesio y cómo es que funciona dentro del cuerpo, ¿no? Escogí quedarme aquí en esta última explicación que tenía porque todo esto que estaba hablando anteriormente sobre el agua, sobre el potasio, sobre el magnesio, sobre cómo interactúa el sol sobre nuestra piel que son cristales porque la piel está hecha de proteína, la proteína está hecha de aminoácidos y los aminoácidos son cristales que es por eso que usted puede mirar a través de su mano y puede acceder el sol al otro lado, ¿no?, porque son cristales, el cuerpo está hecho de cristales. Es interesante, pero el cuerpo está hecho como si fuera de cristales, ¿no? Entonces quiero explicarles, si usted tiene una persona, un ser querido que necesita bajar la presión, voy a hablarles de todas las técnicas que se usan para bajar la presión, pero relativo al tema del agua, al tema del sol y al tema del potasio y aquí vamos, fíjense. El alta presión en el cuerpo se distingue porque una célula normal, una célula normal, saludable, va a tener dentro mucho potasio. La K es el símbolo de potasio y por supuesto fuera de las células siempre lo que hay es mucha sal, 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 ¿ok? Una célula saludable es una célula que tiene mucho potasio dentro y casi ninguna sal dentro. Ahora vamos a ver a una célula enferma, ¿ok? Una célula enferma empezaría a verse así, un poquito rota, ¿verdad? Y aquí va a haber algo de potasio pero empieza a meterse de la sal. Es una célula enferma, ¿ok? En una célula enferma la célula básicamente está botando hacia afuera el potasio y metiendo hacia adentro lo que no pertenece ahí que es el sodio, ¿ok? Los médicos se ven horrorizados cuando ven que por ejemplo yo Frank Suárez digo en un libro que debe suplementarse con potasio. Se horrorizan pero les voy a explicar por qué. Tienen razón para horrorizarse lo único que tienen un dato un poquito incompleto, fíjense. Lo que pasa es que cuando un paciente se está muriendo, si un paciente se está muriendo el médico va a encontrar que en la sangre va a haber mucho potasio. Por lo tanto para un médico cuando oye de que el potasio es muy alto en la sangre sabe que el paciente parece que está muriendo. Lo que pasa es que si yo tengo muchas células saludables que están llenas de potasio y ahora yo daño esas células, pues lo que se va a salir para afuera de la célula cuando la célula está dañada ¿qué es? Pues el potasio. ¿Y qué van a encontrar en la sangre? Pues el potasio. Quiere eso decir que cuando el cuerpo tiene mucha destrucción como un cáncer o un infarto, hay destrucción del músculo como tal, músculo del corazón, cuando hay mucha destrucción va a haber mucho potasio en la sangre, ¿ok? Tener el potasio alto en la sangre es un indicador de que hay destrucción en el cuerpo, por lo tanto es un mal indicador. Un médico oye hablar de que el paciente tiene el potasio muy alto y sabe que se le está muriendo, ¿ok? El potasio no puede estar realmente flotando en la sangre, donde tiene que estar es dentro de la célula, ¿eh?, porque ese es su lugar. Fuera de la célula, de las células saludables, pues está la sal y dentro va a estar el potasio, ¿no? Ahora, lo que pasa y es la razón para cual el médico a veces puede confundir, que yo le digo a una persona, tienes que tomar potasio. Por ejemplo, nosotros usamos una fórmula en los NaturalSlim nos le decimos a una persona, mira, en base a tu cuerpo, si tu cuerpo pesa 200 libras, por cada 50 libras, que son más o menos 22 kilogramos, pues tú vas a usar 2 cápsulas de potasio. Es decir, una persona que tiene 200 libras, pues utilizaría 2 por 4, porque 50 cabe 4 veces en 200, pues 8 cápsulas, ¿ok? 8 cápsulas de potasio son como cerca de 800 miligramos de potasio, porque el potasio siempre viene en 99 miligramos por cápsulas. ¿Qué pasa? Si usted se come 800 miligramos de potasio, ¿verdad? El efecto que tiene ese potasio es que empieza a tirar para afuera, las células que están llenas de sal empiezan a tirar la sal para afuera, la sal, la sal, la sal. Al usted tirar la sal para afuera, la orina. Cuando la orina le baja la presión. Así que tomar potasio lo que hace básicamente es que le reemplaza al cuerpo el potasio que necesita la célula para botar. Claro, yo no se lo recomendaría a una persona que tenga problemas de los riñones ni a una persona que tenga el potasio alto porque quiere decir que es destrucción, necesita ayuda de un médico. Pero una persona normal que lo que está es sobrepeso, con la diabetes descontrolada, con la presión alta, lo que necesita es tomar potasio, ¿no? Ahora, el potasio como tal, si usted se tomara 800 miligramos de potasio, que es el equivalente de 8 cápsulas, de esas de 99 miligramos, en base a esta fórmula, pues entonces usted vería que, diría, ah, pero eso es mucho potasio. Para que tenga una idea, la necesidad de potasio de un cuerpo al día está por los 4.800 al día miligramos. Esa es la necesidad. Como la gente no come suficiente verdura, como dicen allá en México, no come suficientes cosas verdes, suficientes vegetales, ensaladas, pues no tiene suficiente potasio porque lo que come es mucho pan, mucha harina, mucho arroz, mucha papa, mucho dulce, mucho chocolate, mucha basura. Ahí no hay potasio. Entonces, básicamente, cuando usted empieza a poner el potasio, ¿verdad?, y pone el agua, inevitablemente le va a bajar la presión. Y le va a bajar la presión de forma natural natural porque el cuerpo de forma natural va a orinar la sal para afuera. Usted pone potasio y el cuerpo orina la sal. Usted pone potasio y el cuerpo orina la sal. Por ejemplo, a los que tienen un sistema nervioso súper excitado, que no duermen bien, pues uno los pone a tomar jugos de vegetales, jugos de puros vegetales, no de frutas, de vegetales, que eso está lleno de potasio y magnesio y la persona le baja la presión, duerme bien, adelgaza, todo se pone bien. Pues es importante el potasio, pero es importante combinarlo con agua y por supuesto va a ser importante usar suplementos como el magnesio porque el magnesio lo que hace es que activa la bomba de sodio-potasio que mueve la sal para afuera. Así que eso se lo dejo ahí. El potasio hace falta y tiene que ver con la energía del cuerpo y con la salud. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.